Desde el principio les dije que no sería fácil, eso era garantizado Desde que nací el mundo es así, no me pueden parar aquí No he venido tan lejos para no más dejar morir ni que tuviera sangre cobarde Ni de mi padre ni madre, soy mexicano y nací en Los Ángeles Soy de la clica, los vatos que cantan rap y rifan Los mismos que la fama te quitan, las chavas me chiflan, la música las excita De Las Vegas, Nevada, la ciudad de la clica, aquí no más con mi clica Trae morrines de 20 pulgadas o más, Cadillac sin palas, sistemas atrás Corte pelo rasurado, de helado, camiseta blanca, ancha zapatos blancos Con pantalones bangos, estilo Chicano, and I'm Brown and Proud Mi estilo Chicano, I said I'm Brown and Proud Corte pelo rasurado, de helado, camiseta blanca Ancha zapatos blancos, con pantalones bangos, estilo Chicano And I'm Brown and Proud Mi estilo Chicano, I said I'm Brown and Proud Traigo pistola en mano, en caso que den balazos, los caga pa' los valientes Que siempre traen en la mente a hacer un desmadre Chinguen su madre cabrones, me la pelan mamones Trago bien los pantalones, no me quita nada a nadie Sigo siendo el rey, el mismo de ayer Que todavía odia la ley En Estados Unidos, nos miran como nada más que malditos Oiganme gritos, escritos sobre sonidos Latinos unidos, y no nos pueden parar Por eso está la cárcel llena de raza Nos quieren matar Puerto riqueños, mexicanos, salvadoreños, cubanos Hunden las manos, somos hermanos Corte pelo rasurado, de helado, camiseta blanca Ancha zapatos blancos, con pantalones mangos Estilo Chicano, and I'm Brown and Proud Mi estilo Chicano, I said I'm Brown and Proud Corte pelo rasurado, de helado, camiseta blanca Ancha zapatos blancos, con pantalones mangos Estilo Chicano, and I'm Brown and Proud Mi estilo Chicano, I said I'm Brown and Proud Gracias por ver el video.